Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Para estos días de frío les diremos qué pasa si entrenamos resfriados. Entrevistaremos a Diego Escudero, él es director en México de la carrera Hot Chocolate de 5 y 15 kilómetros y nos hablará de esta experiencia deliciosa. Viene la carrera vertical Tower Running en World Trade Center, Ciudad de México el 16 de diciembre, deberán subir 42 pisos. Y platicaremos con Teo Juseman, presidente y director general de ASICS México y él nos hablará del serial de carreras ASICS Trials que recién terminó. Bienvenidos a Vivo Deporte, los saluda como siempre bien y de buenas Sol Sigal y estoy acompañadísima por... Rodrigo Latorre, muy contentos, un viernes más de Vivo Deporte, bienvenidos todos. Bienvenida Sol, a darle que está bueno el programa. Así es, oigan ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, dudas durante el programa, pueden escribirnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que pueden escucharnos en su celular bajando la aplicación de W Deportes que está disponible para iOS y para Android. Escúchenos en radio por el 730 AM en la Ciudad de México y el 1010 AM en Guadalajara. Recuerden que nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios, entrevistas, el último programa y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Sportium, el club deportivo familiar más completo de México, presenta... Pues esta semana hemos estado con mucho frío. Ya se viene el invierno y la época de resfriados, por eso les vamos a platicar qué pasa si hacemos ejercicio cuando estamos enfermos. Muchos hemos escuchado o hemos dicho que yendo al gimnasio o saliendo a correr vamos a sudar la enfermedad y eso es un grave error y les vamos a explicar por qué. Cuando estamos enfermos de las vías respiratorias el sistema inmunológico va a tratar de eliminar el virus o la bacteria y en ese proceso se liberan sustancias que inflaman al organismo y suben nuestra temperatura corporal para tratar de destruir estos bichos. Al hacer ejercicio nos sube la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca, perdemos líquidos y tenemos un estrés físico que genera una mayor inflamación en el cuerpo y si estamos resfriados esto agrava los síntomas de la enfermedad. Tomen nota que por ningún motivo los virus ni las bacterias se eliminan por el sudor o por el ejercicio, al contrario, por el aumento de circulación generada en el ejercicio podemos causar que estos microorganismos viajen por la sangre hacia otros tejidos extendiendo la infección. Chequen amigos, si corremos con gripa a largas distancias la capacidad de meter oxígeno con la respiración a los pulmones se reduce mucho y eso nos generará una fatiga o agotamiento mucho más rápido. Además, el uso de medicinas antigripales nos inhibe la sudoración y esto puede provocar que la temperatura del cuerpo suba sin que podamos detenerla y generarnos algún daño con una muy buena calentura. En resumen, si están enfermos, por favor vayan al médico y den tiempo a que el cuerpo se recupere. Más vale esperar y no complicar y alargar la enfermedad. Fíjense, la enfermedad no se suda. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Como dice en español, lo puedes decir más alto, pero no más claro. Así es, y muchos años lo hemos estado repitiendo en estas épocas y aprovechando, si quieren mantenerse activos haciendo ejercicio en esta época de frío, consideren las membresías de fin de semana en Sportium con un costo menor para tener acceso al club solo los viernes, sábados y domingos o días festivos. Los fines de semana hay muchas actividades familiares como el divertiviernes una vez al mes con actividades para niños. También hay Family Weekend mensual para hacer ejercicio en familia o bien, siendo adultos, pueden practicar gran cantidad de deportes como natación, gimnasio, squash y utilizar las canchas de foot, básquet, pádel, hay un montón de canchas. Si están muy ocupados entre semana, la membresía de fin de semana en Sporting Club es ideal. Más información en Sporting.com.mx o llamen al 100-2500. Vive la diversión deportiva con nuestras superclases del mes solo en Sporting. Llama al 100-2500. Vivo Deporte recomienda. Finalmente se presentó el Cereal Premium de competencias de triatlón para 2019 en México. Van a ser 19 fechas en lugares muy diferentes del país, como playas, montañas, selvas y hasta zonas urbanas. El Cereal empieza el 2 de febrero en Mérida y termina el 17 de noviembre en Xilja, Quintana Roo, un lugar increíble. Se mantienen los triatlones espectaculares en playa como Cozumel, en lagos como el de Chapala o Valle de Bravo. También en ciudad como Monterrey, Ciudad de México y que por cierto va a ser en junio para 2019. Además habrá triatlones del Itu en Huatulco, Ixtapa y La Paz. Al Cereal Premium se incorporan dos nuevas fechas que son Cancún y Guadalajara. Será un año muy activo. Descarguen el calendario del Cereal Premium del triatlón en vivodeporte.com.mx Está con nosotros Diego Escudero. Él es director de la carrera de 5 y 15 kilómetros Hot Chocolate, que se corre por primera vez aquí en México. Y nos viene a explicar de este innovador concepto. Diego nos hablará de la historia de esta singular carrera donde los protagonistas son el frío y el chocolate. Nos dirá qué hace diferente este evento para corredores y nos detallará cómo será la carrera Hot Chocolate en la Ciudad de México en solo unas semanas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sol, Rodrigo, muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes. Un saludo a todo el auditorio de Vivo Deporte. Sí, oye, cuéntanos un poquito Diego, ¿cómo surge la idea de hacer la carrera Hot Chocolate y cuál fue la primera? La carrera surge de una idea de Steve, que es el fundador de Ram Racing. La primera carrera se ocurrió en el 2008 en Chicago y se corrió con 10 mil corredores. A raíz de esa carrera se explotó la idea del Hot Chocolate y bueno, ahorita ya está en muchas ciudades de Estados Unidos y por primera vez sale la carrera fuera de Estados Unidos y la traemos a México. Ay, qué maravilla. ¿Cuál es el concepto general de la carrera? El concepto en general es correr en días fríos. Buscamos ciudades con temperaturas frías y fechas frías y de ahí nació que al final se diera chocolate y de ahí se desarrollan otras actividades antes de la carrera, durante y después de la carrera. Chocolate para beber. Chocolate para beber y tenemos chocolate, fondue y también tenemos cuadritos de chocolate. Hijo. Sólido. Sólido. Qué tentación. Y luego uno quiere correr el 5, pues no, tiene que correr el 15. Por eso decimos que está deliciosa esta carrera. Sí. ¿Quién lo organiza y cuándo, dónde fue la primera? Cuéntanos. Lo organiza una empresa que se llama Ram Racing y al traerla a México, así también tenemos planes de expansión para Latinoamérica y para 2020 Europa y Asia, pero la primera vez fue aquí en México y nuestro operador es Total Running. Ok. Y la idea es hacerlo en meses de frío, ¿qué serían? ¿Cuáles? Pues siempre buscar inviernos, en los inviernos. México es de enero a abril, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, ahorita ya estamos con un friazo. Puede ser mañana. Literalmente ya pues lo podemos hacer desde mañana. Y lo que fue ahorita una gran ventaja empezar con México y Latinoamérica es que cuando es invierno en Estados Unidos y en esta parte del continente es verano y viceversa. Es verano en Sudamérica. Exacto. Operativamente las fechas nos van a concordar muy bien para poder operar. ¿Todo el año? Todo el año, exactamente. Qué padre. Hablas de que se eligen meses donde hace mucho frío. ¿A qué temperatura más o menos se corre? Pues dependiendo de las ciudades buscamos siempre fechas frías, pero tenemos el récord de la más fría que es a 20 Fahrenheit o a menos 6 grados centígrados. Entonces, pues este, por eso es que nace también la idea de en vez de regalar playeras de corredores como las hacen todas las carreras del mundo, aquí te regalamos una sudadera de muy buena calidad. Ok, para que la uses durante la carrera. Exactamente. Aparte de Chicago, que es donde inició este cereal Hot Chocolate, ¿en qué otras ciudades de Estados Unidos se corre? Tenemos ya en Denver, en Columbus, Ohio, en Scottsdale, en San Luis, en Tampa, San Francisco, Charlotte, Houston, Dallas, Nashville, Atlanta, Seattle, San Diego, Indianapolis, Philadelphia, Minneapolis, Brooklyn, México y probablemente estoy por cerrar Monterrey. Ojalá y lo pueda cerrar este año y si no, seguramente para el 2020 voy a tener más fechas en México y ya cerrado unas fechas en Latinoamérica. Y como bien dices, Ciudad de México es la primer fecha fuera de Estados Unidos de Hot Chocolate. La primer fecha fuera de Estados Unidos. Estamos todos muy emocionados. Hemos tenido una gran respuesta. El primer presupuesto se hizo para 5 mil participantes y en la primera semana teníamos más de 5 mil participantes registrados. Entonces hemos estado haciendo ajustes de qué vamos a traer, producir más medallas, las playeras, los voluntarios, el lugar de la expo, la ruta. Entonces hemos estado ajustando porque las inscripciones siguen abiertas y ya tenemos más de 12 mil inscritos y esperamos cerrar en 15 mil o más. Y se va a hacer en enero que es súper frío. La fecha es muy buena fecha. La tenemos para el 6 de enero. Para poner rosca en la mesa. Exacto, para el arroz. Creo que es una fecha icónica. El chocolate. Si no me equivoco es la primera del año y también se ha vuelto ya en la primera edición una de las más grandes de México. Es el domingo, ¿no? El domingo 6 de enero. Perfecto. Diego, platícanos los puntos que hacen diferente a esta carrera Hot Chocolate, que por cierto, como decíamos, se antoja mucho. Dinos, ¿en qué momento aparece el chocolate en la carrera? Bueno, el chocolate per se desde la expo. A la hora que llegas tenemos voluntarios que te dan chocolate sólido, unos cuadritos. Es chocolate oscuro, sin gluten y sin nueces. Y ahora ya todo el mundo es gluten free y eso. No debería. Entonces, desde que entras a la expo te reciben ya con chocolate. Y tenemos un stand donde puedes probar el fondue. Tenemos unos samples. Y puedes probar el fondue y puedes ya probar el chocolate. Entonces, desde que llegas a recoger tu kit, ya estamos dando chocolate. ¿Dónde más hay chocolate? Tenemos chocolate. Después de cruzar la meta, se te regala una taza muy grande de plástico. Donde en el centro va un vasito de chocolate. Y ya viene prefabricada para que en un ladito tiene fondue calientito. Y alrededor de la taza viene llena de diferentes dulces. Pero llena de dulces y plátano para el fondue. Muy bueno. Y la verdad es que está delicioso. Yo ya lo he probado y está delicioso. Y lo cuenta y empezamos todo. El chocolate calientito. Sí, está muy rico. Y en el recorrido, hemos visto que en algunas de las carreras en Estados Unidos, durante el recorrido, además de la hidratación tradicional, hay también chocolate para tomar. Exactamente. En algunas carreras de Estados Unidos damos chocolate en la ruta. Todavía no me han aprobado dar chocolate. Pero lo que sí está aprobado para aquí, para México, es damos a dar la hidratación tradicional. Más dulces durante el recorrido. Sobre todo malvavisco. Malvavisco es lo que más damos. Ok. Y eso para que estén comiendo durante el recorrido. Exacto. Para que vayan agarrando energía. La azúcar. Justo eso te iba a preguntar. El efecto de dar chocolate en plena carrera ayuda a la energía. Vamos a ir a un corte para que regresando nos digas cuál es el efecto del chocolate para un corredor mientras está corriendo. Porque cuando ya terminas y te lo tomas, está rico. Pero ¿qué pasa cuando lo tomas corriendo? Estamos en Vivo Deporte. Regresamos. Seguimos en Vivo Deporte platicando con Diego Escudero. Él es director de la carrera Hot Chocolate de 5 y 15 kilómetros. Es un innovador concepto donde el frío y el chocolate son los protagonistas. Estamos platicando, Diego, las carreras de Hot Chocolate en Estados Unidos y ahora en México. Normalmente se hacen en octubre, noviembre, que hace mucho frío. Y luego de enero a abril, que son lugares y épocas donde el frío predomina. Y más en las mañanas, que es cuando se empieza a correr. Y dinos entonces, ¿ese chocolate que dan en el recorrido? ¿Te lo dan en un vasito caliente como de posada o cómo es? Pues es un vasito chiquito como la hidratación normal. Ah, ok. Ahí se da el chocolate y también tenemos malvaviscos y dulces. Y la gente que no está acostumbrada a ir comiendo malvaviscos y dulces, pues les recomiendo que se los guarden. No, que vayan entrenando. Porque al final, al final hay una tazota de chocolate con fondue y ahí pueden desquitar. Y el chocolate es energía pura mientras estás corriendo. Porque es mucha azúcar, ¿no? Mucha azúcar. Como sabemos, el azúcar ayuda a la energía. Nomás sí practíquenlo, porque si no están acostumbrados no se vayan a sentir mal. Sí, porque hay también un poco de grasa en el chocolate y todo, ¿no? Sí, claro, el consejo de la mamá sol. Pero sí, si no practican, luego... Y también está caliente, no se les vaya ahí a quemarse la mano, los labios, la lengua y... Exacto. Y entonces, al final cruzas la meta y ahí te dan un kit de recuperación con chocolate, ¿no? ¿Cómo es este kit? Está diseñada la taza para que el vaso vaya al centro y en un lado le ponemos el fondue y alrededor está lleno de dulces. O sea, el fondue es chocolate líquido, calientito, derretido. Fondue de chocolate y el chocolate caliente como bebida. Como para que remojes un poco los dulces y los delvaviscos. Exacto, todo lo que viene alrededor. Fondue y te tomes el chocolate. Exactamente. También tenemos un DJ, es una zona de recuperación, no es nada más que agarres tu medalla, tu plátano, lo que normalmente dan y te vayas, sino que es una zona donde queremos que la gente conviva, tenemos música y puedes ir a recoger tu chocolate y tienes un desprendible en tu número. Y ahí te quedas a disfrutar. Exacto, que te quedes un rato. Perfecto. Y eso está muy rico y es totalmente recuperador y te lo dan en cuanto cruzas la meta. Cruzando la meta, inmediatamente vas a la zona de recuperación, llamémosla así, y ahí hay música, chocolate, bebidas, dulces. Y lo mismo para quienes vamos a 5K que para Rodrigo que va al 15K. Y eso pasa en todas las ciudades de Estados Unidos. Eso pasa en todas las ciudades. Lo único que estamos cambiando es que aquí los corredores están muy consentidos y los queremos consentir todavía más. Entonces, por primera vez vamos a dar una medalla en el 5K. Normalmente no se da medalla en el 5K. Y yo estuve ahí casi casi rogando que por favor le digamos medalla si no me iban a matar. Ok. Y la medalla está increíble. ¿Cómo es el paquete de corredor? ¿Cómo va a ser la entrega de todos estos? Todos los paquetes, pues. Estamos por cerrar ya con un hotel en Polanco. Debido a la gran cantidad de demanda e inscripciones, estamos ajustando que quepa todo bien. También ya estamos por confirmar el hotel ahí en Polanco. Y ahí viene tu número de competidor y tu sudadera. Ah, no es camiseta, es sudadera. No hay camiseta, solo sudadera. Ok, ¿y hay que correr con la sudadera necesariamente? ¿Trae tu número o algo así o son...? No, el número te lo puedes poner donde tú quieras. Te damos los pins para que tú acomodes tu número como tú quieras. Pero pues recomendamos que como ves una carrera en frío, pues es para eso que estamos dando la sudadera. Si alguien está acostumbrado a correr en frío y se va a acalorar, pues que no corran con su sudadera. Que la use para sus entrenamientos o que la use para después de la carrera. Pero la pueden ver en la página, es una sudadera muy delgadita, o sea, hecha para correr con ella. Hecha para correr. Ah, está padre. Entonces no es así que la típica de algodón para estar en tu casa. Viendo hotel. No, no está diseñada para ser windproof o contra el viento. Es una sudadera para corredor. De tecnología, sí. Ya la vimos y está padrísima. Qué padre, entonces viene, o sea, la carrera en la meta te dan, bueno, la entrega paquetes, tu sudadera y tu kit y tal. Y en la meta tu medalla y tu chocolate. En eso estamos, sí se antoja. Ajá. Oye, creo que están apoyando alguna causa, ¿no? Nos estabas contando. Tenemos un acuerdo con una fundación a nivel nacional en Estados Unidos que se llama Make a Wish. Tiene una filial o un contacto aquí también en México. Y se apoya donando dinero y, como dice la fundación Make a Wish, se escoge en cada evento gente que manda sus peticiones. Por ejemplo, ahorita en Chicago, un niño con una enfermedad terminal, él quería ser un Black Hawk por un día del equipo de Chicago Black Hawks. ¿Qué son? ¿De qué deporte? Hockey. Ah, de hockey. Entonces, trajimos a la mascota a la salida, vino el que canta el himno nacional en todos los partidos de los Black Hawks, cantó el himno nacional y el chavito estuvo feliz porque todos los jugadores de hockey le hicieron un video que pusimos en la pantalla de salida y él fue a verlos entrenar y le regalaron su palo de hockey. Ah, qué padre. Y van a hacer algo similar a en México. Su sueño realidad. Queremos hacer algo similar aquí también en México. Estamos platicando con Make a Wish de aquí de México y ojalá lleguemos a un acuerdo y podamos apoyar. Eso es increíble. Entonces, juntas correr, que es perfecto. Chocolate, que es más perfecto y con una carrera con causa, que lo hace más perfecto. Y ahí estamos cocinando dos surprises que les voy a decir al final. Ok. ¿Al final de hoy? Sí, claro. Tenemos una para el buen fin. Ok. ¿La puedo decir ya o me espero al final? Pues si quieres, díla de una vez. Tenemos una promoción que está ahorita para el buen fin. A todos los que se inscriban, recibirán una sorpresita ahí en su kit. No quiero adelantarme, pero es algo que se pone en la cabeza, que de hecho Rodrigo ahorita lo trae en la cabeza. Ok. Me va a sacar una foto y la subo a redes. Exacto. Oye, a ver, terminamos ahora sí de decir cómo es la medalla. La medalla para los de 15K es una barra de chocolate. No se la pueden comer, aunque parece que se la pueden comer. Es de metal, pero tiene una textura y un color increíble. Ahora sí les recomiendo que la vean en redes sociales, porque es de las mejores medallas que he visto. Y para los de 5K, por primera vez vamos a ver también una medalla que está muy padre, porque es un imán. Entonces, es medalla y a la vez la puedes usar como imán y colgarla en el refri o donde tú quieras. Ok. El diseño es padrísimo de esas medallas. El diseño está increíble, las medallas. Qué padre. Sí hay que ir. ¿Por qué no nos das un poco más detalles de dónde es, cuándo, fecha, hora? La edición de México. La edición de México es el 6 de enero. Aquí en la Ciudad de México. A las 7 de la mañana el circuito es por reforma. Salida y mete en Circuito Gandhi. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana salimos ahí en Circuito Gandhi en sentido contrario a Saladiana. Y ya después de regresar de Saladiana se dividen las dos rutas. Pero vamos, 15K sube hasta la segunda sección y el 5K es totalmente plano por reforma. Y se regresa a... Y se regresa a Circuito Gandhi. Ok. ¿Qué más? Inscripciones. Hot Chocolate México. Páginas de Total Running. Estaba a preguntar quién lo opera, Total Running. Total Running es mi operador aquí en México. Es uno de los grandes operadores de carreras. Sí, sí, sí. Con mucha experiencia. Es garantía, ¿no? Estuvimos investigando a los grandes operadores, platicamos con todos. Se llegó al acuerdo con Total Running. Estamos muy, muy contentos con ellos. Y hasta ahorita va todo muy bien. Qué padre. ¿Y qué categorías hay? Todas las categorías, hasta silla de ruedas. Tenemos ya inscritos de silla de ruedas. O sea, recordar 5 y 15 kilómetros, todas las categorías. Todas las categorías. ¿Qué son? O sea, ¿por edad? ¿A partir de qué edad? A partir desde... Bueno, hemos tenido chavitos de 11, 12 años. O sea, no tienen que ser mayores de edad. A lo mejor para un 5K. Para un 5K es muy familiar. Es una carrera muy divertida. Entonces, ahora sí está abierta. Es grupos de edad hasta... ¿Se divide por grupos de edad? Sí, lo tenemos dividido por las categorías que establece la federación, pero alguien de 12 años, si se quiere inscribir, se puede inscribir perfectamente. Y si tienes 80, 90 o más, también está abierta para todo el público. Y va a marcaje con chip. Todo trae su chip desechable. Este... Pueden checar sus fotos en línea, sus resultados, todo. O sea, carrera grande. Sí, grande, grande. Y también, entonces, en categoría silla de ruedas, que eso no es muy común en las carreras. No es muy común, pero ya tenemos inscritos en silla de ruedas. Estoy muy contento que, pues, también es incluyente y está abierto para todos. Uy, qué padre. Entonces, Cruz va ahora aquí en la Ciudad de México, se va a cruzar la meta, ahí mismo en la zona de Gandhi. Y nos dices que va a ver, qué se va a vivir en esa... Tenemos una carpa enorme. Ojalá y pudiéramos aquí postear las fotos que saqué de Chicago. Es una carpa enorme. Tenemos DJ. O sea, hay musiquita en vivo. Hay musiquita. Está ahí. Vamos a acomodar bien la zona para que la gente se pueda quedar ahí, comer su chocolate, su fondue, sus dulces, su plátano. Y disfruten de la carpa. O sea, le debes quedarse ahí un buen rato conviviendo. Es va a estar abierta. O sea, es la carpa donde tenemos toda la línea de producción del chocolate. Que se pongan su sudadera. Que se pongan su sudadera. O sea, se está haciendo ahí mismo el chocolate. Ahí se está haciendo. Importamos la máquina de chocolate. Se está haciendo atrás. Ok. Importamos unas máquinas. Nos está haciendo atrás la máquina. O sea, no es un chocolate que ustedes compran y distribuyen. No, no, no. Lo estamos haciendo en ese momento. Qué buen dato. Está fresquecito en ese momento. Qué rico. Se hace en el momento y se pone en el momento en tu taza. Qué tal. Y ahí está la gente viendo cómo se hace el chocolate. Sí. Se sientan, conviven. Sí, también ha sido un tema ahí la importación de todo lo que se importa. Y todo lo que lleva. No es nada más medallas y playeras y sudaderas. Es toda la maquinaria que se trae. Y los termos especiales para el chocolate. Pues también es un tema ahí que nunca lo había hecho yo. Pero muy contentos de estar con esto. Y muy contentos con la respuesta del público. Además, bueno, que tú tienes muchos años de experiencia en la operación de las carreras, del mismo maratón de la Ciudad de México. Y eres un personaje en los maratones a nivel internacional. Muchas gracias. Y entonces, bueno, ahí va a estar la gente comiendo chocolate. Nos dices que ya se está llenando. ¿Cuánta gente va inscrita hasta ahorita? Ya tenemos 12 mil que estamos fascinados. Por ahora queremos más. Queremos llegar a 15 mil. Y ojalá algún día tengamos más inscritos que el maratón y que el medio maratón. Ok, a 15 mil. Y quedan dos meses prácticamente. Bueno, más bien un mes. Un mes y unos días. Nos queda... Sí, sí, exacto. Porque va a ser principios de enero. Sí, mes y medio. Seis de enero es la carrera. Ori, tenemos la promoción del Buen Fin. Y también estoy por cerrar a un invitado especial que va a cantar el himno nacional. Rodrigo Latorre. Rodrigo, no. Tengo muy buena voz, por cierto. Va a ser mujer. Mujer y cantante muy conocida. Ah, pú. O sea, va a ser toda una fiesta. Es un fiestón. Sí, te creo. Por eso, por todos estos elementos, es una carrera muy diferente de Hot Chocolate. 5 y 15K. Pues sí, nadie te da chocolate, nadie te da sudadera, nadie tiene la medalla que damos, nadie te hace una fiesta como la que te vamos a hacer al final de la carrera. Y de verdad que la recomiendo mucho. Yo ya fui a Chicago a ver la carrera y estoy feliz, feliz de cómo se opera, de ver a la gente, de ver sus corrales de salida, de verlos recoger su medalla, comer su chocolate. Estoy muy contento por traerla a México y estoy muy contento porque aparte la gente respondió. Y pues muy contento de continuar trayendo cosas innovadoras y licencias de otros países a los mexicanos. Que son exitosas. Exactamente. Y además todo lo que se vivirá también en la entrega de paquetes va a estar muy bueno y desde ahí vamos a poder empezar a entrar en el chocolatito. Exactamente. En todas sus modalidades. Oye, recuérdanos, Diego, para todos los que se van a inscribir, gracias a Vivo Deporte, ¿dónde pueden conocer más de la carrera? Tenemos toda la información en Total Running y en la página de www.hotchocolaterace.com. O sea, es totalrunning.com y hotchocolate15k.com. Tenemos la página central de todas las carreras, Estados Unidos y México, y tenemos las inscripciones con nuestro operador. Para ver más, para ver imágenes y todo, está la página de hotchocolate15k.com. Exacto. Y también hay videos en YouTube y ahora sí que vean todo lo que tenemos. Ay, qué emoción. Y ahí nos vemos, por supuesto. Ya, Sol va a correr 5K. Sí. Ya. Y Rodrigo 15. Y Rodrigo 15. Ahí está. Exacto. Yo el próximo año 15. Perfecto. Oye, Diego, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que ir a un corte. Estamos en Vivo Deporte, W Deportes, pero regresamos. Muchas gracias. Saludos a todos. Vivo Deporte. Spartan Race. La carrera con obstáculos. Número uno en el mundo. Presenta. Estamos a una semana ya del cierre del serial Spartan Race 2018. El 24-25 de noviembre se corre la Trifecta Weekend en San Luis Potosí, donde podrán hacer en esos dos días todos los tipos de carreras Spartan, desde Kids, Sprint, Super, Beast y Ultra. La Spartan Trifecta Weekend se correrá en el Parque Tangamanga en San Luis Potosí, es un parque con 420 hectáreas boscosas, dos lagos y una ruta bastante plana, pero con un buen grado de dificultad en obstáculos y con todo tipo de terreno, desde tierra compactada, pasto, tierra blanda y lodo. Se están acabando ya los lugares, así que apúrense. El sábado 24 de noviembre se corre la distancia Sprint con más de 6 kilómetros y más de 20 obstáculos. Además la distancia Beast con más de 21 kilómetros y más de 30 obstáculos. El domingo 25 serán las distancias Super de más de 13 kilómetros y más de 24 obstáculos. Y también la Spartan Ultra con más de 50K y más de 60 obstáculos, un evento especial para los amantes de la ultradistancia. Spartan Race San Luis es una gran oportunidad para completar la trifecta. Recuerden que para ser parte de la tribu Spartan Trifecta deben haber terminado en el mismo año calendario tres tipos de carrera, Spartan Sprint, Spartan Super y Spartan Beast o Ultra. Las categorías Spartan Kids se correrán tanto sábado como domingo para niños desde 4 hasta los 13 años de edad y las distancias son especiales para ellos. Spartan Trifecta Week en San Luis Potosí será un gran evento de cierre para el serial Spartan Race 2018. No se queden fuera, hay una promoción del 25% de descuento hasta el próximo lunes 19 de noviembre. Inscríbanse en SpartanRace.mx y al hacerlo y registrarse capturen los códigos SPRINT25 o SUPER25 o ULTRA25 o si son niños KIDS25, dependiendo la distancia ponen su código SPRINT25, SUPER25, ULTRA25 o KIDS25. Inscripciones en SpartanRace.mx Párate del sillón No hay excusa Participa en el serial Spartan 2018 Conoce más en SpartanRace.mx Vivo Deporte Atención ciclistas de ruta, estamos también a solo una semana de la etapa Querétaro del Tour de Francia. Será el domingo 25 de noviembre y es un evento para aficionados que nos hace vivir la experiencia como si fuéramos ciclistas profesionales. La etapa tendrá salida y meta en el municipio de Sequiel Montes en Querétaro, pasando además por Peña de Bernal, San Pablo Tolimán y Cadereita de Montes. El recorrido será por la ruta del Arte Vino y el Queso, que es espectacular, pasando por viñedos y pasajes típicos queretanos. Podrán elegir dos distancias, la etapa corta de 72.5 kilómetros que dan una vuelta al circuito y la etapa larga de 144 kilómetros en la que darán dos vueltas. La etapa del Tour Querétaro va a tener salida programada a las 7 de la mañana y durante el recorrido los ciclistas se enfrentarán a dos puertos de montaña, uno de los cuales va a ser una cronoescalada de más o menos 14 kilómetros. Va a estar espectacular y como en otros eventos de la etapa México se tendrá el Village, con el museo donde se exponen las fotografías históricas de los últimos 100 años del Tour. Esto va a ser un día antes de la entrega de paquetes, no se lo pueden perder, está padrísimo. Además de recoger su paquete de participante, podrán ver a los expositores presentando productos e innovaciones del ciclismo, muchas actividades y sorpresas. Es un momento para disfrutar con amigos y con la familia. No se queden fuera, la etapa Querétaro está limitada a 1.500 ciclistas. Toda la información e inscripciones las encuentran en laetapamexico.com Vivo Deporte Y amigos, tenemos la última cápsula de Gatorade Sports Science Institute, el GSSI, sobre el tema de entrenamiento funcional. En la entrega de hoy nos explica el rol de los carbohidratos para el aporte de energía en el entrenamiento funcional, que puede ser en sesiones no tan largas, pero súper intensas. Vamos a escuchar. El Gatorade Sports Science Institute, el GSSI, presenta Nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos y se necesitan al hacer ejercicio para mantener el rendimiento. La cantidad de carbohidratos que necesitamos depende de la duración e intensidad del ejercicio. Si vas a hacer un entrenamiento de una hora o muy intenso, consume antes alimentos ricos en carbohidratos como plátano o una barra de cereal. Durante la sesión, procura hidratarte con al menos 500 mililitros de bebida deportiva. Te ayudará en el rendimiento. Por otro lado, el entrenamiento funcional, que no es de larga duración, no requiere una cantidad elevada de carbohidratos para alcanzar el máximo. Con la comida previa del día y un poco de bebida deportiva, tendrás las reservas de energía suficiente. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Pues ya escucharon, en el entrenamiento funcional, el aporte de energía puede venir de los carbohidratos de la última comida, como puede ser el desayuno o el almuerzo, pero siempre hidrátense durante la sesión con bebida deportiva para mantener un buen rendimiento. Oigan amigos, sí, les quiero nada más contar rapidísimo que estuve en el 13 y 14 en el congreso de GSSI, de Gatorade, que está increíble. La verdad es que independientemente a los ponentes que son eminencias del deporte, yo lo que más disfruté, y los que estuvieron ahí no me van a dejar mentir, es esta aproximación a la tecnología y la ciencia, que de repente pues sí nos hace falta, ¿no? Para hablar de las cosas como son y no como uno de repente cree que son. Así es. Había grandes, grandes ponentes, Asker Yu, bueno, Rebeca Grande, la verdad, Lourdes Mayor, la verdad, los que más saben de nutrición deportiva, pues me atrevería a decir en México, Estados Unidos, Europa, sí estuvo increíble. Eran ponentes nacionales e internacionales. Completamente. Y el tema era todo alrededor de las estrategias para el rendimiento deportivo. Sí, y un día enfocado nada más a fútbol y a todas las innovaciones que está haciendo Gatorade para mejorar las bebidas para deportistas. Toda esta línea hacia ir personalizando las bebidas deportivas según tu tasa de sudoración, está increíble. Sí, y además, bueno, este congreso que se hace cada dos años aquí en la Ciudad de México, ahora hay que esperar a 2020. Sí. Ahí hemos estado desde 2014, la verdad es que es padrísimo, y felicidades a todo el equipo del Gatorade Sports Science Institute, el GSI, también a toda la gente de Gatorade involucrada y a todos los ponentes. Sí, es un congreso de muy alta calidad, la verdad, la información sí es de nivel internacional. Pues ahí estaremos en dos años y felicidades a todo el equipo de Gatorade. Sí. Y antes de ir al corte, recuerden que por primera vez en la Ciudad de México podremos participar en un triatlón abierto a todo público, va a ser el 24 o 25 de noviembre, que ese fin de semana está lleno de eventos. Este triatlón de la Ciudad de México se correrá en la Ciudad Deportiva, en la Magdalena Michuca. Se va a estrenar el nuevo centro acuático, que es un lago artificial, donde ahí se nadará, además la bici se hará en las calles aledañas, y se correrá en la pista del Autódromo Hermano Rodríguez. Es una gran experiencia para todos, se podrá competir en categorías infantiles, 3Kids, solo novatas, que es para mujeres que empiezan en el triatlón. También habrá categorías junior, adultos con sprint, sprint relevos, olímpico, relevos olímpico, además de los triatletas profesionales, así que no se lo pueden perder, va a ser un eventazo, es una muy buena oportunidad para hacer un triatlón sin tener que viajar, y además, para todos aquellos que no han probado este deporte, pues que sea su primera vez, está increíble, está en la ciudad, está muy muy bien. Ya estrenar el centro acuático, que da mucha curiosidad. Además, qué emoción, tienen que saber que la información y las inscripciones están en asdeporte.com. Así es, pues vamos a ir a un corte, estamos en Vivo Deporte, W Deportes, regresamos. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte, tenemos en la línea a Teo Huseman, el expresidente y director general de ASICS México, y nos va a platicar de lo que se vivió en el serial de carreras ASICS Trials, que completó su serie con la carrera nocturna Main el sábado pasado, en los bosques del Parque San Nicolás Totolapan, en el Ajusco, aquí en la Ciudad de México. Una súper experiencia, ahí estuvimos. ¿Cómo estás, Teo? Buen día. Gracias por la invitación. No, mucho gusto. Cuéntanos, este es el segundo año de vida del serial de carreras ASICS Trials. ¿Cómo surge la idea de hacer este serial con desafíos? ¿Y en qué crees que radica el éxito que ha tenido dos años consecutivos? Pues mira, la idea original fue buscar una serie de retos que el corredor técnico o el corredor que quiere, no nada más tener un evento, digamos, social o divertido, sino que quiere buscar alguna actividad que pueda ser diferente y que sobre todo los impulse a buscar mejores tiempos, mejores retos y ayudar con las habilidades que son necesarias para todos los corredores. La fuerza, la estamina, la resistencia, la cabeza, que es una de las cosas que consideramos que es muy importante. Todos los corredores tienen que tener una disciplina. Entonces, sobre eso hicimos la idea y sobre eso de alguna manera empezamos a buscar lugares diferentes, con ideas diferentes para que el corredor pudiera tener estos retos que de alguna manera sean diferentes y sigan siendo técnicos o sigan siendo, digamos, una ayuda para el corredor y mejorar su parte técnica en la carrera. Así es, y además yo creo que también hay muchos factores de éxito que la han hecho tan buena y tan diferente, como que pues no es para tanta gente, ¿no? Los lugares que han elegido son muy buenos. La gente se siente muy, muy arropada, muy consentida por todo lo que dan previo. Pero el kit que es muy bueno y toda la convivencia también al final, ¿no? El kit que es productos ASICS que tendrías que comprarlos en una tienda, la playera que está sensacional, las calcetas, ¿no? Y cómo nos tratan al final con cenita o desayuno, dependiendo la hora de la carrera. Todo eso también yo creo que es muy importante, ¿no, Teo? Y los diferencia de otras carreras. Claro, y en realidad ese es el chiste. Creo que tener carreras grandes y multitudinarias tiene muchos desventajos. Es muy bonito correr con 5.000 o 10.000 corredores, pero a la vez no corres, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar un lugar en donde puedas tener una salida grande, en donde los corredores puedan salir a tiempo, en donde tardes poco tiempo en tener el disparo de salida y que sale el último corredor. Por eso la decisión de mantenerlas pequeñas. Y por supuesto una de las cosas que nosotros queremos como marca es tratar de darles el mejor servicio y experiencia posible en México, ¿no? Y creo que es una de las cosas que hemos logrado y que el corredor o los corredores que han participado han apreciado mucho. Así es. Y yo creo que se ha posicionado como una carrera de amigos, donde cada dos meses más o menos nos vemos los mismos, competimos y convivimos y disfrutamos desafíos muy buenos. Y particularmente son cosas diferentes, ¿no? El último evento que hicimos el fin de semana pasado fue un evento de 15 kilómetros de noche en medio del bosque, en donde había muchas personas, incluyendo dos de los ganadores de podio, que nunca habían corrido en un bosque de noche. Así es. Entonces, 15 kilómetros es una muy buena distancia y sobre todo porque tienes que controlarte, te tienes que fijar, tienes que fijar a donde pisas, tener cuidado con la superficie, ser muy cuidadoso. Y hay muchas cosas de por medio. Entonces, ese es el chiste de estos retos que se convierten en, digamos, en algo diferente, que sigue siendo esta comunidad de corredores que siguen participando, ¿no? Hola, Teo, te saluda Sol Sigal. Fueron cinco carreras, cada una con un desafío. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles fueron y qué calzado ASICS para corredores se presentó en cada una de las carreras? Mira, con mucho gusto. El primer rato que tuvimos fue el de disciplina. Fue un evento un poco raro que se nos ocurrió jugar en el centro Pegaso con tiempos. Lo que hicimos, pusimos como en las carreras, un pacing cada adelante y uno atrás. Y lo que iba sucediendo es que se iban incrementando los tiempos. Iban a ser 12 kilómetros y en el kilómetro 10 se iba a liberar. Lo que es curioso ahí es que la gente no está acostumbrada a correr a ritmo que no sea el de ellos. Entonces, si tú empiezas a un ritmo de 6.30, lo reduces a 6, a 5.30 y demás, en donde no permites que la gente salga del pelotón, es un reto muy interesante. Obviamente también el reto más divertido es cuando una vez se libera, la gente se desboca, porque piensan que son a lo mejor dos kilómetros finales. Y la gente acabó realmente con un esfuerzo muy interesante. El calzado que lanzamos en ese momento fue el Helmimbus, que es un calzado muy bueno para pisada neutral con mucho soporte. Y realmente el éxito de eso fue eso. Hubo muchas personas que decían que nunca habían hecho algo así. El segundo fue, y ese es un consentido de nosotros, el segundo año que lo hacemos, en el autódromo de la Ciudad de México, lo que hicimos fue preparar una pista para que la gente rompiera su tiempo de velocidad de sus 10K. Esto técnicamente tiene algunos retos, como no tener vueltas en U, como no tener vueltas muy cerradas, como asegurar que la ruta realmente sea para que el corredor pueda correr sin perder velocidad y momento. Y la verdad es que creo que de todos los corredores, cuando se empiezan a acostumbrar a hacer una carrera así, empiezan a mejorar sus tiempos. En una superficie plana, en donde no hay cambios de altimetría, puedes realmente mejorar. Y esa es la razón por la cual a esto le llamamos trials y no le llamamos carreras, porque es una manera de controlar todo para que tú puedas tener tu mejor desempeño. En este de velocidad, ¿cuál es el tenis que presentaron? Ah, presentamos una colección que se llama el Sakura Pack, que está basada en la caída de las flores del cerezo en Japón, en donde fue el Helmimus, Kenun y Roadhawk. Ay, qué padres. Ajá. ¿Sí? Después. Después. Después, la tercer carrera que hicimos fue en el desierto de los Leones. Fue un reto de fuerza, en donde fueron 11.2 kilómetros, pero los que la corrieron se acuerdan mucho de nosotros por los cambios de altimetría. No es mucha distancia. Es una carrera que la mitad estuvo, una parte estuvo, digamos, en pavimento, la otra estuvo en terracería, pero fue un cambio de altimetría muy interesante. Entonces, tienes que trabajar mucho tu fuerza, tienes que controlar las subidas, tienes que controlar los descensos, y de alguna manera, al final, todavía, en la parte final de la ruta, tenías que bajar abajo del convento, y finalmente subir para terminar. Entonces, fue una carrera muy interesante. Es una ruta muy divertida, pero que es una ruta que tiene mucho reto y que para la cual se necesita mucha fuerza. El calzado que lanzamos ahí fue el Kenun. Es un calzado que tiene en el talón una porción de gel visible, que es un calzado muy cómodo. Entonces, también la intención fuera, era tener esa variedad. Oye, Teo, esa bajada y subida final fue espectacular. En los últimos kilómetros, cómo la sufrimos, pero era parte del desafío, ¿no? El desafío a la fuerza. Es parte del chique. El chique es la fuerza y es que tú puedas controlar y puedas saber esto, que todos los correros lo necesitamos. Digo, no siempre vas a correr de bajado planito, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa oportunidad de hacer una carrera de esta manera, y sobre todo en rutas que la gente no conoce, y eso creo que es también bonito, ¿no? Mucha gente corre en el desierto de los Leones. Exacto. ¿Después cuál siguió? Tuvimos uno de, que le llamamos Endurance, que es realmente de aguante. Fue en el Centro Ceremonial Otomí, es un lugar muy bonito en el Estado de México, que realmente lo que hicimos fue salir de la parte baja del Centro Ceremonial, que es un lugar muy bonito para entrenar, y fue subir, 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 subir casi hasta el Castillo, que ese es uno de los cerros que están allá, y regresar. Mucha gente se sorprendió, fueron 18 kilómetros. Es un, yo creo que es una de las carreras con mayor capacidad de entrenamiento para maratones, porque la altura es muy, es interesante, pero también los cambios de altimetría. Creo que, si no me equivoco, esta fue la carrera con mayor cambio de altimetría que tuvimos, y no nada más es subir, sino regresar. Y una vez que íbamos bajando, había un par de columpios en los cuales algunos corredores amigos realmente se acordaron mucho de mí. Entonces, el chiste de esto es que sea sorprendente y que la ruta no sea tan plana. Y en ese caso, lanzamos el Gel Cayano 25, el de aniversario, que es un calzado muy bueno con soporte, que de alguna manera es un calzado para entrenamiento, es un calzado para aguantar y para cuidar las articulaciones. Esa también fue la intención que tenemos. Así es, buenísimo. Y finalmente, el del sábado pasado, el que nos platicabas, el de la mente, el reto de la mente, Mind. El reto de la mente fueron 15 kilómetros de noche, es correcto, con una colección que incluía el GT1000, el Cumulus y Cayano 25 otra vez, que lo que tienen es un calzado particularmente para invierno. Entonces, tiene un control, tiene una capa adicional para insular el frío, es un zapato que está un poquito más construido para que de alguna manera tanto el frío como el agua se mantenga afuera. Es el que evoca las auroras boreales, ¿no? Es el que evoca, se llama Solar Shower, y para los que han visto el calzado, tiene unos colores que evocan las auroras boreales. Se llama Solar Shower Collection. Y por dentro tiene afelpado, que es lo que dices para el frío. Es correcto. Que está comodísimo. Esos son los que yo quiero. Además de cómodo, te protege del frío buenísimo. Oye, además, Teo, creo que otra de las grandes cosas que comentabas que funcionó muy bien es que normalmente, pues, no son para tantas personas, ¿no? Es cierto que uno de los retos importantes, y no lo digo nada más para nuestra marca, es buscar la cantidad correcta para tener la mejor experiencia. Una de las cosas que pasan en la Ciudad de México es que es muy difícil tener un evento en donde todo el mundo pueda salir en menos de cuatro minutos en la salida, en donde puedas tener el catering, la hidratación, que el espacio sea el adecuado para poder correr. Y eso es parte de las razones por las cuales hemos mantenido, digamos, las carreras pequeñas. Lo que queremos es que sea la mejor experiencia posible para el corredor. Sí, y definitivamente estoy convencida que lo lograron. Resultaron carreras súper emocionantes. Oye, Teo, ya para terminar, sabemos que en cada carrera de los ASICS Trials se acumulaban puntos para los primeros cinco lugares. Al final del serial hubo un ganador absoluto en ambas ramas. ¿Qué premios había para estos ganadores, tanto en la rama varonil como femenil? Lo que vamos a hacer, el año pasado, bueno, este año, los ganadores tuvieron la oportunidad de ir al Maratón de Tokio, pero lo que descubrimos es que a lo mejor valdría la pena darles la oportunidad de darles un viaje al maratón que ellos quisieran. Entonces, les dimos una oportunidad en donde podían escoger varios maratones internacionales. Está el de Barcelona, París, Frankfurt, Estocolmo, Kobe, el del Gold Coast, Mumbai y Tokio, y ellos pueden escoger a cuál ir. Entonces, yo la verdad estoy muy contento porque los dos ganadores hicieron un trabajo espectacular. Jenny y Susano ganó en la rama femenil, y Jesús Fernando Bañales ganó en la rama varonil. Hicieron un trabajo francamente espectacular, estuvieron puestos, y ellos escogerán a qué maratón ir el año que viene. Así es, y ustedes como ASICS invitan el viaje, el traslado, hospedaje y demás. Claro, es correcto. Está buenísimo, y cada uno de ellos participaron en los cinco desafíos, fueron acumulando puntos y al final ganan porque tienen la mayor cantidad de puntos. Es correcto. Y además, en cada uno de los eventos había ganadores, en los tres primeros lugares recibían un trofeo muy bonito ya de la propia carrera. Esa es la idea, exactamente. Está increíble. Oye, Teo, sabemos, la verdad, que cada año mantienen con mucho suspenso, cómo va a ser el siguiente serial. Seguro, 2019 no va a ser la excepción. ¿Por qué no nos dices dónde podemos estar al tanto del lanzamiento de los ASICS Trials de 2019? Pues mira, estaremos al tanto a través de ustedes. Obviamente, a través de los medios que han estado contactando con nosotros. Yo creo que a principios de enero estaremos comentando. Lo único que les puedo decir es que lo que vayamos a hacer va a ser diferente otra vez. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de hacer es tomar lo que realmente funciona y lo que le gusta a los corredores, pero también buscar cosas diferentes. Hay muchas ideas que tenemos, muchos conceptos, pero la intención es seguir haciendo las cosas diferentes y que los consumidores y los corredores sigan teniendo una experiencia única y muy especial. ¿Y dónde pueden estar checando toda esta información? En nuestras redes sociales, que son ASICS Trials, en ASICS México. Y bueno, los mantendremos al tanto a través de ustedes. Y en la página, ¿no? Creo que tienen una página. Y en la página también. ASICS Trials.com. ASICS Trials.com es correcto. Bueno, pues muy emocionante fue todo este serial, igual que el de 2017. Este año, Teo, participamos, ahora sí, corrimos las cinco. El año pasado, por lesión, nos perdimos una, pero este año completamos corriendo todas. Y como corredor, te felicitamos porque realmente el concepto y la experiencia es inigual. Y además se llenan rapidísimo. Esa es la prueba de que a la gente le ha gustado. Y si en 2019 me incluyo, estaría increíble. Si te animas, por supuesto, Sol. Yo feliz, eh. Pues muchas gracias, Teo Juseman, director general y presidente de ASICS México, por este proyecto. Y estaremos muy pendientes de lo que venga para 2019. Muchas gracias a todos y esperamos que hayan corrido todos los cereales y nos vemos el año que viene. Un abrazo a todos. Buen día. Estamos en Vivo Deporte. Vamos a un corte y regresamos. Vivo Deporte. Gogles, trajes de baño y accesorios Espido. Tu mejor fit de natación. Presenta. ¿Sabías que? Si son nadadores, les conviene poner atención a este dato para fortalecer y que siga nadando en días de frío. Como saben, tradicionalmente se ha tenido la creencia de que la vitamina C nos ayuda a prevenir los resfriados, cosa que no está comprobada médicamente. Lo que sí se ha descubierto es que la vitamina C ayuda a curarnos más rápido de los resfriados y que estos sean menos intensos. Digamos que no tanto ayuda a prevenirlos, sino a combatirlos. Exactamente. Se recomienda reforzar el consumo de vitamina C las primeras 24 horas de que se presentan los síntomas del resfriado y debemos mantener la toma durante 5 días. La vitamina C la encontramos normalmente en alimentos que podemos comer diariamente. La encontramos en mayor cantidad, es en la guayaba. Aproximadamente 228 miligramos de vitamina por cada 100 gramos de esta fruta, que es la fuente número uno de vitamina C. Luego sigue la grosella con 200 miligramos de vitamina, el pimiento rojo con 190, el chile con 144 miligramos y el perejil con 120 miligramos. Los médicos recomiendan tomar por día 4 o 5 porciones de estas frutas o verduras con vitamina C para tener el aporte saludable que necesitamos que esté entre los 1000 y 2000 miligramos por día. Vaya, ¿quién se imaginaba que en el perejil? El perejil de los tacos al pastor. Así es, en el chile. Entonces ahí podemos encontrar la vitamina C y también consideren que la encontramos en algunos suplementos como son todas estas tabletas efervescentes que venden en las farmacias y estas nos pueden aportar entre 1000 y 2000 miligramos que son los que se necesitan al día. Oigan, ¿y quién? Un último consejo, ahí les va. Para los nadadores es que conozcan los goggles Speedo Vanquisher EV y el Speed Socket 2.0 con visión extendida, protección UV, antiempaño y gran ajuste al contorno de ojos. Y para ir a entrenar a la alberca está la mochila Timster de Speedo con volumen de 35 litros, tiene carcasa sólida, compartimiento organizador, bolsa interna para ropa mojada, además de un soporte de botellas y fondo resistente al agua. Está muy padre, muy práctica, especialmente para nadadores. Y para saber más de los productos Speedo para velocidad, búsquenlos en redes sociales como Speedo México o en tiendas de deportes. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Competencias y eventos. Amigos, si quieren vivir una nueva experiencia, participen en la carrera vertical de Tower Running en el World Trade Center Ciudad de México. Va a consistir en subir 42 pisos de este emblemático edificio en la colonia Nápoles y el reto es subir corriendo, también pueden trotar o hasta caminar 868 escalones. Pueden participar corredores aficionados o atletas de cualquier deporte. Va a ser el domingo 16 de diciembre con arranques a partir de las 7.30 de la mañana. La carrera vertical en World Trade Center forma parte del Campeonato Nacional de Tower Running y es el cierre de la temporada 2018. La salida es en la planta baja del edificio de World Trade Center y la meta en el piso 42. Habrá rondas clasificatorias y solo dos categorías, una varonil y otra femenil. La carrera está limitada a 600 participantes. Vivan esta gran experiencia. Inscríbanse en TowerRunningMX.com Es un evento organizado por la Federación Mexicana Tower Running. Tenemos muchos saludos de la gente en redes sociales y en especial quiero empezar saludando a Mauricio Molina, a quien tuve oportunidad de conocer en la mañana. Él es jugador de Frontenis. Ándale. Y estuvimos platicando una pequeña entrevista ahí en el coche del detalle fino del deporte Frontenis. Me decía que los campeones mundiales vigentes en Frontenis, varonil y femenil, son mexicanos. Obvio. Ya quedamos de... Vamos a armar una entrevista para hablar de este deporte. Hemos platicado de muchos deportes de raqueta, pero nos ha faltado el Frontenis, donde México es una potencia y mucha pasión, la de Mauricio Molina, por su deporte del Frontenis, que practica hace 20 años. Y regresando con nuestro invitado, Diego Escudero, tenemos muchos mensajes. De entrada, Lourdes Mayor. Saludos a Diego Escudero. Gracias, Lourdes. Sí, va a estar en los 15K. María Chávez también. Tengo a Fernanda Alvarado, Melisa Moshuls, que Diana Cepeda, María Chávez. Muchísima gente quiere ir a... Fernanda Alvarado dijo que ya se le antojó la Hot Chocolate, 15 kilómetros. ¿A quién no? Con tanto chocolate. Penélope, Mayenápolis, Esteban. Mucha gente ha escrito. Están ya emocionados con la carrera. Ahorita nos estabas enseñando la foto de la tacita con chocolate. Y del kit, está increíble. Está riquísimo. Y la promoción que tiene, ¿no? La promoción que ya salió del Buen Fin. Pues muchas gracias a todos. De verdad que muy contento con la respuesta de la gente. Estos eventos se hacen para ustedes y ustedes son los invitados especiales. Perfecto. Y se inscriben en TotalRunning.com. Así es. Buenísimo. Pues mucha suerte a los que hacen el Ironman de Cozumel este fin de semana y a los que participan también en el Teatrón Shell Ha, un par de grandes eventos de triatlón. Y como saben, por el cambio de sede del juego de la NFL de la Ciudad de México, se suspende también la carrera, por favor tomen nota, se suspende también la carrera Fan Race NFL que estaba programada para el domingo, junto con todas las actividades que había de la NFL están canceladas. Muchísimas gracias por su atención. Un viernes más de Vivo Deporte. En vivodeporte.com.mx está el audio del programa. Hay muchos contenidos para ustedes. Buen fin de semana. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en... Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad.